Hoy te voy a explicar lo que necesitas saber para suplementarte con bicarbonato sódico. Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, soy Mike y hoy os traigo un suplemento interesante que probablemente no estáis tomando y que puede ser muy útil para mejorar nuestro rendimiento. Hace no mucho ha salido una nueva revisión sistemática por parte de la ISSN hablando de este suplemento, del bicarbonato sódico y cómo puede ser una ayuda para determinados grupos de atletas de cara a mejorar el rendimiento. Es un suplemento que nos puede ayudar si hacemos por una parte deportes de combate, deportes caracterizados por algún tipo de característica de resistencia como podría ser el ciclismo, la natación y dentro de estos deportes de combate se caracteriza por ejemplo el judo, el karate como deportes para los que puede ser muy útil artes marciales mixtas, pero sus beneficios van más allá. Estaríamos hablando de un suplemento que es interesante para tantas de ejercicio que duran entre 30 segundos a hasta 12 minutos de continuado. Es un suplemento que es útil o efectivo tanto para hombres como para mujeres y se puede aplicar tanto si vamos a hacer solo una tanda de ejercicio como podría ser una serie en el gimnasio, como varias, presenta beneficios para ambos casos, para una sola tanda de ejercicio o si hacemos incluso múltiples tandas de ejercicio. Para sacarle el máximo partido a este suplemento tenemos que ajustar bastante la dosis para no tener ningún tipo de malestar y la dosis mínima efectiva para este suplemento es de alrededor de 0,2 gramos por kilo de peso. Sí es cierto que esta es la mínima, pero la óptima parece ser alrededor de 0,3 gramos por kilo de peso. En cuanto al timing nos interesa la verdad pautarlo correctamente y es un suplemento que nos interesa tomar entre 60 minutos previos a la sesión de ejercicio o prueba física a hasta incluso 180 minutos previos, es decir, tres horas antes de la actividad física. Si tenemos por ejemplo unas pruebas interesantes como podrían ser unas oposiciones, una prueba deportiva en la que nos podemos beneficiar de este suplemento, podemos aumentar la dosis de forma estratégica durante los 3 a 7 días previos a esta competición o prueba física y lo que haremos será aumentarla hasta 0,4 gramos por kilo de peso al día, pero para no tener malestar digestivo ni problemas asociados con la toma de este suplemento, lo que haremos será dividirlo en varias dosis y repartirlas o espaciarlas a lo largo del día. Así podemos tolerar una mayor dosis total a nivel digestivo, etcétera, pero beneficiarnos un extra de cara a este evento más importante. Es decir, que de cara a una competición o prueba física podemos tomar de 0,4 a 0,5 gramos por kilo durante 3 a 7 días previos a esta prueba, pero tratando de espaciar estas dosis para llegar a ese total diario sin que nos produzca algún tipo de problema. Es un suplemento que como efectos adversos tiene problemas a nivel digestivo, que podrían ser náuseas o podría ser incluso la inducción al vómito, porque se tolera bastante mal a nivel digestivo, especialmente si la dosis es muy alta. Hay sujetos que no lo sufren tanto, hay sujetos que lo sufren bastante, pero puede ser una estrategia, según esta revisión, tomar este suplemento con fuentes de carbohidratos. Podría ser simplemente una comida rica en carbohidratos o podemos experimentar con suplementar, por ejemplo, maltodextrina junto a esta toma. Si es un deporte de resistencia precisamente para los que nos vamos a beneficiar, puede ser interesante combinar estos suplementos. Pero es que además el bicarbonato sódico va muy bien con otros suplementos. En base a esta revisión podemos tomarlo tanto combinado, podría ser el mismo momento, pero puede ser en general con el protocolo de suplementación, con creatina y con betalanina y vamos a tener efectos ergogénicos aumentados. Nos vamos a beneficiar de todos estos suplementos que afectan a esta mejora del rendimiento y al final se va a transferir en que seamos mejores, nos adaptemos mejor. Es un suplemento que cabe destacar funciona en base a retrasar el tiempo a la fatiga, es decir, el tiempo en el que nos vemos ya limitados de cara a hacer cualquier tarea o esfuerzo físico determinado. Para recapitular chicos, el bicarbonato sódico, que es un suplemento bastante barato, puede mejorar el rendimiento retrasando la aparición de la fatiga y nos podemos beneficiar de este suplemento desde tan solo 0,2 gramos por kilo de peso al día. Nos va a venir genial para deportes de resistencia, que puede incluir perfectamente el entrenamiento en el gimnasio habitual, la musculación, pero abarca multitud de deportes como pueden ser los deportes de combate, ciclismo, natación y demás. Será un suplemento bastante útil, bastante económico y que si se aplica de forma correcta puede además combinarse con otros y ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial. Espero que os haya gustado chicos, que os haya sido útil, que es lo más importante. Si es así, déjame una manita arriba que ayuda muchísimo al canal y nada, no olvides suscribirte para ver más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!